bueno buenas tardes una vez más aquí a guitar chat esta tercera edición ya llevamos ya tres ediciones esto es increíble no paramos estamos todas las semanas con un nuevo invitado con un nuevo amigo de la familia vega tren ya sabéis que este programa está patrocinado por por vega tren los mejores trémolos del mercado por supuesto y bueno pues hoy tenemos un invitado de excepción un guitarrista maravilloso brutal yo soy súper fan de él y bueno estoy seguro que mucha gente que nos que nos va a ver y que va a escuchar esta charla si no lo son ya se van a convertir en fans de este hombre porque es una maravilla lo que lo que es capaz de hacer con una guitarra en sus manos y bueno pues es un tipo que ya tiene una larga trayectoria como músico profesional también sacando sus propios discos ha tocado con gente de la talla de andrés calamaro que ya es ya es mucho decir de bueno la cabra mecánica de con dos también jaime urrutia y bueno aparte pues es un todo un maestro de la música de raíz americana ya lo vamos a hablar ahora y vamos a descubrirlo a continuación así que nada os presento con todos vosotros al señor julián kanelsky buenas tardes julián muy buenas no sé si te ha gustado la descripción si me dejaba algo afuera no sé me da ganas de esconderme pero si tú lo ves así hombre yo que sé macho eso a mí me parece me parecen muy buenos galones para lucir en la solapa o sea sea es un currículum bastante bastante interesante sabes o sea toda la gente con la que has tocado es de un gran nivel y bueno cualquiera cualquiera estaría sentiría envidia yo creo así que es una es una maravilla es un lujazo tenerte aquí por supuesto que me siento muy afortunado de la hora que desde la gente con la que he tocado ha habido un poquito de suerte ahí también pero la verdad que estoy estoy contento pero pero fíjate que por ejemplo con cuánto tiempo llevas tocando con calamaro con cámara desde el 2007 hostia eso yo no lo llamaría suerte macho claro claro igual la suerte es estar ahí en el momento adecuado en el lugar adecuado pero llevar desde el 2007 eso ya no es suerte eso ya uno sabes tiene que valer porque si no tú sabes la música no es sólo la música sino también es ser puntual hablar poco vestirte medio bien ducharte exacto sobre todo para tus compañeros de furgo no claro claro muchos detalles que tener en cuenta cierto cierto totalmente macho eso estoy completamente de acuerdo eso casi que es más importante que tocar bien o sea el rollo de ser de ser un tío decente no y equilibrio equilibrio claro que sí joder pues una maravilla macho bueno a ver cuéntanos un poco de tu vida tú naciste en buenos aires argentina pero llevas afincado en españa mogollón de tiempo muchos años entonces dime cómo empezaste con esto de la música y cómo decidiste venirte para españa cuéntame un poco acerca de eso bueno yo empecé la música por digamos por una energía cósmica que te lleva ahí no no realmente no no decide nada no no encuentra una guitarra y de golpe no la puede soltar no me pasó un poco eso y después yo no elegí venir a españa no digamos que en la situación económica era desastrosa entonces mis viejos con yo tenía 15 años también ok entonces en el 90 llegamos aquí no y bueno empezar una nueva vida como tantos inmigrantes no claro claro sí 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 ya empecé a conectar con músicos de madrid y ya directamente me fui a vivir a los locales de ensayo claro bueno tú o sea tú empezaste a tocar allá en argentina o cogiste la guitarra en españa ya no tenía música de argentina de pequeñito con la flauta no un poco el piano un poco la guitarra pero ya cuando llegué a españa ya decidí que lo quería la guitarra porque tenías una familia musical una familia que estaba metida en nada no 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 pero mis viejos viejo era melómano no está todo escuchando música y me dieron muchas oportunidades no me lo pusieron fácil que escuchabas en casa cuando estaba a tu viejo escuchando música creedens beatles que bueno tienes qué maravilla vaya mezcla macho escuchado así sí me encantaba me encantaba qué bien qué bien bueno eso eso es es un lujazo vamos la creed en los beatles todo eso eso es una culpa de mi viejo claro claro entonces luego después de después de eso ya llegaste aquí a madrid y tal bueno madrid no me lo he asumido pero entiendo que sí madrid de cabeza claro claro entonces lo que pasa que empecé a trabajar muy jovencito ya con 17 años empecé a tocar con los lunes que era una banda de la producción de jovencito no claro claro entonces fue mi primer trabajo con 17 años pero bueno qué maravilla y ya bueno ya estabas ahí ya digamos que aprendiste el oficio desde muy jovencito no quiero decir porque claro tú sabes que una cosa es tocar música y otra cosa es tocar profesionalmente con todo lo que yo implica no las giras lo que hablábamos antes el ducharse de todo eso o sea que ya desde bien pequeño tú ya tenías o sea estabas metido ya en lo que es el ambiente y el oficio no claro yo tenía muy claro aparte que yo quería hacer eso de hecho no pude ni bueno ni siquiera terminé el book desesperado que estaba por por estar ahí no tocando ajá bueno y cómo se lo tomó la familia cuando les dices oye que fatal fatal y dos padres son catedráticos universitarios imagínate fue una tremenda hostia claro bueno poco a poco lo fui convenciendo porque ya con 19 ya fiche con 10 con 2 entonces ahí empecé a hacer giras y a tener dinero un poquito a casa entonces ahí ya empecé a tener credibilidad claro exacto eso es muy gracioso macho porque a mí me pasaba parecido o sea yo no empecé a ser profesional tan pronto ni mucho menos pero recuerdo que por ejemplo yo tenía una vecina de abajo no yo me crie en parla no conoces parla bueno pues me crie ahí en parla y mi vecina de abajo estaba siempre quejándose tal la primera vez que me vieron en la tele o sea cambió el cuento muchos hemos visto la tele ahora sí ahora sí exacto ahora ya como que ya parece que eres algo más respetable porque te han visto una vez en la tele así como de refilón sabes detrás de alguien claro pero como no dejes de salir la tele más veces ya te vuelven a considerar un exacto claro sobre todo si sigues tocando en el suelo y tal sabes pero bueno porque claro en aquella época lo único que había eran amplis no había modeladores como hay hoy en día y cosas digitales ni nada así que ya sabes era lo único que había y pues molestabas a los vecinos pero muchísimo además muchísimo de verdad que tuviste problemas también y por supuesto claro muchos vecinos incluso mis mismos padres en casa por favor baja de música claro claro bueno si es bueno eso obviamente lo hemos lo hemos vivido todos bueno dime una cosa estoy curioso porque claro tú por ejemplo cuando empezaste a tocar que cuando aprendiste a tocar la guitarra y todo esto qué estilo te llamaba la atención te fuiste directamente ya al tema del del blues del country y todo este en todo este tema o no ok ok yo sólo quería tocar ellos entonces claro con esas bandas realmente estás abierto a todo ok claro si convictos no puedes ir desde el gente de skelter hasta analojar que es un bolero no acto exacto si tienes ahí un abanico brutal que ya te prepara el cerebro para cualquier estilo ajá ya es bueno la creencia es más country blues no rock pero yo creo que la credence puede ser digamos la como dicen no la droga de entrada no para la música digamos la vaselina claro porque o sea tienen temazos de la hostia todos los temas son buenísimos buenísimo si están tocados que parece que están muy mal tocados pero en realidad están muy 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 bien tocados en mi opinión y luego pues pues eso te puede llevar a otros a otras cosas ya un poquito más profundas no dentro de después de lo que hablamos del blues del country de todos estos estilos digamos lo que hoy en día llaman la americana music no es más que las influencias de críderes y beatles lo escucha lo que escuchaban ellos ajá y ya está claro ahí está todo el lúcido del country bob dylan no todo sí 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 claro claro joder qué maravilla macho pues es una es un flip eso fíjate que yo 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 llegué de por ejemplo pues del rock setentero era lo que los zeppelin los parpe el jimmy hendrix todo eso eso es lo que yo escuchaba de chaval de adolescente y bueno luego el paso hacia músicas a lo mejor el blues y tal ya lo hice ya de mucho más mayor pero bueno pues eso era lo que esa música también te prepara para escuchar luz totalmente claro porque es luz con más distorsión y tocado pero luz obviamente claro calamaro tiene una frase genial que dice que es que el rock lo inventaron los ingleses cuando quisieron tocar blues y se enchufaron en un marshall exacto exacto eso ahí salió el rock es que no puedo estar más de acuerdo es que es la es que la verdad macho es que no hay otro claro esos tipos claro estaban queriendo hacer blues se inventaron otro estilo sabes claro claro otros componentes los amplios que saturaban más claro porque de hecho si tú escuchas a clapton en esa época cuando cuando estaba con crimen y tal el tipo quería tocar luz es que nada más que el disco con blues breakers de clapton es una de mis joyas de la guitarra antes de crimen no claro claro es una maravilla exacto exacto sí bueno es que en esa época clapton estaba intratable vamos era era una y el sonido que tenía era una maravilla sí 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 totalmente además que fíjate que todo el mundo no sé si tú eres muy fan de clapton yo yo lo soy él tiene fíjate que claro luego pues ha tenido obviamente con la cantidad de años que lleva el tío en la música ha tenido muchas épocas no pero hay un disco del año 95 que se llama from the crowd si tú lo has escuchado que para mí es la hostia macho es la vuelta de la blues exacto 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 esto ese disco es vamos yo yo mira sólo de pensarlo tengo los pelos de punta ya sabes porque es que cada vez que lo escucho es una cosa que lo flipo sabes es una maravilla macho y bueno pues ahí lo tienen el que tuvo retuvo sabes y cuando el tío se opone por ejemplo lo que quiero recalcar de clapton no no sólo como guitarrista sino como cantante como compositor diseño como arreglista como productor no es que ese es una maravilla todo todas las épocas que tuvo todas totalmente estamos de acuerdo es el tipo está ahí por lo que tú sabes que entre los guitarristas hay veces que encuentras detractores de clapton que dicen que no es para tanto que tal yo vamos yo soy equipo clapton a más no poder vamos es tan relativo eso sí si tú solo te fijas en la técnica con la velocidad de alguien o la cantidad de acordes que sabe hacer está bien pero eso no es música o sea la música es mucho más grande que eso no me gustan los guitarristas que saben hacer canciones claro 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 y que no hay que tocan para la canción verdad claro claro pero si tú si tú el centro de lo que tú haces en la canción ajá todo lo que tú hagas va a ir orientado ahí yo creo que es lo que lo que más me gusta de músico siempre claro claro bueno de hecho es que ese es tu caso porque he estado he estado escuchando tu música no sólo este último disco del que vamos a hablar ahora sino sino los otros anteriores y tú lo que estás haciendo son canciones no es un mira como toco constante sabes que a veces lo que intento claro claro y está y o sea hay una melodía hay un desarrollo hay una propuesta hay un hay un grupo o sea no es no solamente aquí venga me ha aprendido este link y aquí lo suelto no a mil por hora sino que hay música hay canciones y eso obviamente se nota se nota a la hora de escuchar tu música pero además se nota también a la hora de tocar contigo acuérdate que tú y yo tocamos por ahí o dos no en el jonki te acuerdas claro claro y bueno para la gente que nos está viendo que sepáis que este hombre llegó allí y se enchufó a la guitarra y aquello era fuegos artificiales pero pero con criterio no en plan joder este tío no 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 sino con o sea tocando siempre bonito para la canción con sonido de la hostia y bueno pues ahí estaba yo diciendo madre mía la verdad tocando contigo me encantó fue una mezcla muy chula la verdad al estilo sí sí lo pasamos bien joder ojalá lo ojalá lo podamos repetir pronto estaría guay estaría guay pero pero vamos desde luego que y luego además todo el curro que te hiciste con el slide que eres ya un especialista no con las dado caña al slide o que como que lo que me gusta mucho del slide que por ejemplo para tocar pop no a veces tienes que tocar melodías muy ingenuas muy naif no a veces incluso puedes irle bobas no pero con el slide esas melodías de golpe cobraban un sentido que no le podía dar con los dedos sabes claro 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 y se volvía una melodía más grande más bonita y puedes aprovechar los infinitos semitonos que hay entre claros los perdón semitieron las infinitas microtonos que hay entre cada nota no con el nada las centésimas de tono y todo esto verdad claro entonces para una melodía por muy ingenua que sea el slide me parece que es súper súper como debería adecuado no sé que te soluciona la papeleta enseguida claro 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 sabes que a mí me a mí me parece que por ejemplo en tu caso independientemente de tu propia música pero cuando yo veo que tú curras para para otros artistas y tal mola porque sigues siendo tú mismo sabes o sea sigues sonando a julián kanetsky sabes y esto para mí es la hostia eso es una de las de las cotas más altas que uno puede alcanzar como como guitarrista porque o sea no sé obviamente cuando a ti te están pagando para tocar las canciones de otro tienes que hacer honor a ese trabajo y tocarlas bien pero claro puesto claro a mí me da la sensación de que tú haces los curros pero la peña que te contrata dice bueno es que yo quiero que mis canciones suene julián sabes entonces vamos a llamarle y eso es la hostia macho eso a mí me parece un vamos un logro brutal o sea independientemente me parece eso mucho más bonito pues que hacerte yo que sé la mega gira de 130 conciertos sabes con no sé qué artistas sabes bueno ahora es que tengo que decirte que tengo tuve todo tipo de curros hay algunos que no te piden personalidad no es distinto porque calamaro que te manda al frente venga solo venga adelante y si tocas algo igual dos veces no le gusta ya digamos que yo con él reforce de esa parte él no le gusta que imite los discos ni que toques un tema dulces igual o sea él quiere que provises es ya uff qué maravilla que tienes entonces aunque el tema sea dofa sol distinto es muy bonito es un ejercicio genial esto la verdad claro porque no sabes qué va a pasar nunca con la cabra por ejemplo también era un poco eso y no me daba carta blanca pero por ejemplo cuando es con dos no ya tienes que enseñarte un papel y es muy bonito también eso te ocurre sí pero entiendo yo que a lo mejor al final del día no lo que tú quieres digamos lo que te da más satisfacción no es es decir bueno pues hoy he tocado guay o a lo mejor hoy no he tocado tan guay porque tal y entonces cada día sueltas tú lo que llevas dentro o sea es digamos tocar pop pero pero con una filosofía más jazzística o más más blues era no desde ya claro exactamente ya sabes los acordes saben la estructura y bueno que bien macho que claro claro pero bueno ahí está donde claro ahí está la cosa porque lo que yo te decía antes de que bueno de que la gente te busque a ti por tu identidad como músico sabes independientemente de que tú seas más o menos solvente a la hora de tocar unas canciones que te has aprendido el disco de peapa que también cuidado y que también mola mucho y está muy bien es un arte en sí mismo también no reproducir lo que suena en el disco pero claro lo otro creo que mola mucho más porque de repente tienes tú tu identidad y estás ahí me creo que me pasa también por ejemplo cuando escucho a mike landau tocando con cualquiera no pues siempre es el maravilloso y entonces eso es lo que a mí me parece vamos y en este caso pues pues tú eres uno de ellos sabes es un flipe no es una maravilla es muy divertido ahora y claro tocar así también he tenido que tocar artistas que te piden todo tal cual no porque hay algunos artistas que si no tocas como el disco se pierden entonces tienes que hacerlo todo tal cual pero bueno también se aprende de eso totalmente claro que sí hombre obviamente claro en este en esta digamos en esta profesión pues te toca hacer tanto unas cosas como las otras pero bueno pues muy bien muy bien vamos a hablar de este disco telecaster macho que no podía ser más explícito no es todo lo que se me ocurrió que podía abrir todos los temas y aparte los dos discos anteriores como todos los guitarristas no a ver este tema este amplio y esta guitarra y este y otra y ese dije al revés voy a hacer que todos temas son en cobra guitarra o sea claro eso esa era por por cierto mi primera pregunta o sea grabaste todo todo el disco con una sola guitarra exactamente exactamente tres amplis pero una guitarra ajá qué bueno qué bueno y luego fíjate que lo que yo escucho en cuanto a sonido me suena obviamente suena muy bien pero suena muy crudo también o sea que creo que no no lo has procesado el sonido ni le han metido mucho efecto ni le han metido nada no creo a lo mejor estoy equivocado hay un pedal en un tema y encima el técnico que mezcló que he ido ni sensón que trabaje mucho con él con caramaro ok tiene ya sus 60 años o sea que es old school no y hay temas que no puso ni red es que claro es que es que hay temas o sea suena suena todo muy así muy aquí y tiene a mí me parece que tiene mucha verdad que es como muy muy crudo muy desnudo sabes pero pero joder o sea sonando maravillosamente bien que amplis has usado en este en este disco bueno el semi tremolux del 63 que mi ampli estrella no en black face que es para mí es el sonido limpio más grandioso de la historia baja ese luce en cuatro temas o tres mejor tres temas después de su music man que tengo que hacer aquí que tiene etapas a válvulas y el previo a transistores pues todo es para lo usa mucho la gente de country este ampli no claro claro es mucho más definido entonces para algunos temas para el ratán que tocó eso solo o para el último ok ahí sí usé el music man sabes que yo te vi una vez tocando en directo con ese ampli es perfecto para todos los lados es claro claro y además es pequeñito y suena maravillosamente claro claro el tremolux no sale de casa claro eso me pasa a mí con este también este no sale de cada aparte que pesa como vamos claro es pesado y delicado claro las válvulas cada vez son más caras es terrible entonces hay que cuidarlos mucho tienes que intentar estirarlas todo lo que puedas verdad claro claro y si lo golpeas mal joder macho es el brutal oye he escuchado en ahora mismo no recuerdo en qué tema era pero creo que estabas usando puede ser puede ser que estaba que estuvieras usando el slide con el vive vender a la vez claro sí verdad que es que no recuerdo ahora mismo el tema pero en uno de ellos digo joder macho esto esto es una maravilla porque claro te metes ya en el terreno del laps y no en haciendo cosas así no es digamos que te ayuda a tener una afinación abierta en un momento no porque como el vive vender está en la cuerda si no y subiendo sostenido ajá con el mí tienes una tercera menor con la primera y segunda cuerda claro con el drive con la afinación normal no existe eso es todo la libertad y una tercera mayor exacto si puedes hacer puedes hacer intervalos más interesantes no puedes tienes más retina menor si tienes una tercera manera de ser a mayor puedes hacer un montón de cosas no exacto ¡Gracias! ¡Gracias! Digamos que si tienes que mover la guitarra así, el slide lo puedes seguir sujetando. Pero en el Vivender normal, que tienes que tirar hacia abajo... ¡Ah, ok! Ya entiendo. Ahí no puedes. Claro, porque tienes que sujetar el slide y de esta manera es muy incómodo. Entonces, de esta manera, puedes usar el slide y seguir usando el Vivender. ¡Hostia, macho! Me acabas de dejar loco, claro, qué curioso, fíjate. Pero esa es una genialidad de Will Rye. ¿Conoces a Will Rye, el de los Helicasters? Me suena el nombre, pero no lo conozco, no lo conozco. Bueno, es un guitarrista muy loco que estaba con este tío de Telecasteros, que eran Jerry Dana, Hugh John Jorgenson y Will Rye. ¡Ah, bueno! Sí, claro, los Helicasters. ¡Los Helicasters! ¡Sí, ahora sí! Bueno, pues Will Rye es el del tupé. Ok, ok. Y aparte llevaba un slide en cada mano. Está loquísimo. Y hacía slide de las dos, con un anillo, slide de anillo, y él inventó el Vivender de Hipshot. Él lo inventó. Oh, ok, ok. Es el que tengo yo, que no tienes que hacer obra. Es que eso es lo bueno, es la misma filosofía que Vegatrem, ¿no? Con el puente flotante sin cargarte la guitarra, pues esto igual. Tú tienes a lo mejor una Telecaster antigua que no quieres destrozar, porque obviamente un Vivender es destrozar la guitarra y con el Hipshot lo puedes hacer. ¡Claro, claro! ¡Qué maravilla! Es esa filosofía, ¿no? Conservar el tono, fundamental. Y tal, ¿sabes? Por eso a mí me encanta el Vegatrem, ¿sabes? Porque conserva el tono puro, ¿sabes? El extrato ahí. Exacto. Por cierto, que te quería preguntar acerca de eso, porque esto es una pregunta que, bueno, obviamente toda la gente que venís al Guitar Chat, como sois de la familia, digamos, pues vamos haciendo, ¿no? ¿Qué sensación, cuál fue la primera sensación que tuviste al probar el Vegatrem por primera vez? ¿Qué te pareció? Me pareció espectacular. Aparte vino Isaac a casa a tenérmelo, estuvimos toda la tarde instalándolo ahí. Y lo primero, lo que más me importaba era el sonido, porque yo no soy tan bueno con la palanca como puedes ser tú, por ejemplo, o Amir, ¿sabes? Es que la tenés controladísima, ¿sabes? Yo soy más de otro palo, ¿no? Entonces la palanca la uso más en contadas ocasiones. Ok, ok. Entonces mi prioridad era eso, que suene igual que antes. Claro, claro. Entonces, claro, ya lo dejé instalado aquí. Esto no se mueve, ¿sabes? Es una maravilla esto. Total, total. Oye, esa guitarra que tienes ahí, ¿de qué año es ese extrato? Esto, esta es una 79, el palo, y la electrónica es 79, y esto es un cuerpo custom que compré de aliso, otra ligero. Uff, qué bueno. Y yo lo dejé acabado al aceite. Ok. ¿Sabes? Para que tenga un poquito más de grave, un poco más mate. Ajá, para que respire un poquito más, ¿no? Claro, claro. Y tengo acá 0.2 en re. Entonces... Buenísimo. La verdad es que suena muy bien esta guitarra. Claro, claro. Yo, bueno, yo soy muy fan de las, de las extrato cabezonas. De hecho, es que tengo aquí, no te la puedo enseñar porque no me puedo mover. O bueno, a lo mejor más. ¡Ay! Pero mira, esta, esta, de todas maneras, esta es una reedición, es japonesa, del año 94, yo creo. Sí. Esta fue mi primera guitarra, macho, y todavía la sigo usando hoy en día como mi número uno, ¿sabes? Con los tres tornillos, como en los 70. Exacto, exacto. Claro, con los tres tornillos aquí, ¿sabes? Y... Y nada, le puse, le cambié, le puse unas Lollar Blackface, ¿sabes? Que son así... Me encantan. Lollar, me encanta Lollar. Suenan, o sea, me, me, como que me recuperó la guitarra porque no, no la estaba tocando, no la estaba tocando porque obviamente las pastillas no, no me daban lo que yo necesitaba y tal, y de repente fue ponerle las Lollar, macho, y decir, hostias, ya tengo, tengo otra guitarra nueva, ¿sabes? Y, y bueno, me encanta, o sea, para, esa es mi guitarra de tocar blues, ¿sabes? Y de... Sí, 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 sí. ¿Verdad que trajiste al Honky el día que tocamos juntos, eso? Exacto, exacto, claro, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que al tener el radio más, más ovalado, ¿no? Por el rollo vintage y tal, pues como que cuesta un poquito más, y a mí eso me gusta, que me cueste un poquito más, ¿sabes? Porque así no corres, y entonces... Lo que decía Robin Ford. Exacto, claro, claro. Eso tiene que costar. Eso es, eso es, porque, bueno, porque así, así te obligas a pensar, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero, a ver, voy a generalizar, obviamente no siempre es así. Generaliza tranquilo. Pero, pero, cuando uno toca deprisa, normalmente es porque no está teniendo muchas ideas, ¿sabes? Creo que es más importante cuando de repente, o sea, imagínate, ¿no? Estás improvisando y tal, y de repente estás desarrollando una idea, estás construyendo algo, ¿no? Pues, sí, puede ser que sueltes ahí una frase súper rápida y quede de la hostia, pero si estás todo el rato haciendo eso, eso es aprendido, eso no es improvisado, ¿sabes a qué me refiero? Bueno, cuidado, también hay gente con un nivel de la hostia que improvisa a esa velocidad, no en mi caso, ¿sabes? Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con el estilo. Ya, 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 ya. Lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, si escuchas a Steve Morse. Sí, exacto. Es alucinante. Ya. Es alucinante. Y, pero claro, si escuchas a BB King, es alucinante, ¿no? Entonces, yo, realmente, yo intento resumir todo esto en que al final tienes que emocionarte con lo que escuches. Totalmente. Ya sea rápido, sea lento, ¿no? Pero, ese web mongobri a mí me vuelve loco, por ejemplo, ¿no? Y no soy ya cero, ¿no? Claro. Bueno, pero y Steve Morse también es la hostia, macho. Lo que pasa es que, fíjate, fíjate que yo creo que este tío, la, la, digamos, el bagaje que tiene detrás viene como del Bluegrass y todo eso. O bueno, o algo. No, tiene corazón country. Tiene corazón country. Claro. Heavy, a la vez, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Pero acuérdate la banda que este de tío tenían los 70, los Dixie Dress. Sí, increíble. El Bluegrass es una catarata de semicorcheas. Exacto. Es el que empieza hasta que acaba. No para. Pero es maravilloso. Ajá, ajá. Sí. A mí me parece, me emociona mucho escucharlo. Y no para. Sí, bueno, Coltrane lo mismo, John Coltrane es todo el rato así también, es un tío que es una metralleta, ¿sabes? Pero es una maravilla también, es una... Claro, pero muy inspirado, todo el tiempo, todo lo que hace es bonito y va subiendo y descarga la mesa, ¿no? Es total. Bueno, hablando de solos, vamos a volver otra vez al disco, a este disco Telecaster, que por cierto... Por cierto, te quiero decir que faltaba un ampli. Ah, ok, dímelo, dímelo. Que es muy especial, el Mikayan de 20 watts. Ah, ok, sí, sí, te lo he visto, ¿no? El cabezalcito este pequeñito. El cabezal de 20 watts de Kayan y de Dullis, que es una maravilla eso también. Sí, ¿no? Eso, vamos, es espectacular. Sí, yo he tenido la oportunidad de probar alguno de ellos, de hecho, él arregló este en una ocasión cuando yo estaba en Madrid y, bueno, obviamente... Mejoró muchísimo, seguro. Hombre, por supuesto. Estaba destrozado y directamente me lo restauró, ¿sabes? Y lo pasa a Blackface, además, ¿no? Claro, 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 sí, 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 o sea, no, el tipo es un genio de los amplis, sin duda. Pero de verdad, ¿eh? Genio, de verdad, lo pongo a la altura de los más capos de John Sur y de todos estos de Boutique. Claro, por eso, bueno, por eso está donde está y tiene los productos que tiene y, bueno, pues es que al final, pues eso, el movimiento, ¿no? Se demuestra andando, ¿no? Y cuando tienes, por ejemplo, un guitarrista como tú que está usando sus equipos, pues por algo es, claro, es que no hay otra. Porque me hacen tocar mejor, la verdad. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, cuál es la... o sea, en qué momento usas el Kayan, en qué otro momento usas el Fender o el Music Man? O sea, ¿qué tipo de sonido vas buscando para elegir según qué ampli? Y, por ejemplo, para los temas lentos, ¿no? Como el Stranger o el Red Blues, te gusta un sonido más crunchy, más apretado, para que te aguante más la nota, ¿no? Más sustain, ¿no? Y ya para los temas un poco más rápidos, más country, que necesitas más ataque y definición, que se escuche el fingerpicking, Ace y Fender o el Music Man son geniales, ¿no? Porque, digamos que no comprimen tanto. Exacto, claro. Entonces, tienes ahí un bonito ataque, también hay sustain, pero... y ahí suena gordo la nota siempre. Entonces, ¿tú dirías que el Kayan este es más un rollo... obviamente no quiero decir esto, pero más cercano a un Marshall, tirando hacia un Marshall o no? No, es una copia de los Fender de los 50. Ah, ok. De los tweets. Para un tweet, ¿no? Es un tweet, un tweet pegado con volumen y tono. Vale, vale, vale. Hostia, qué maravilla. Claro, y con eso ya está. O sea, suena muy bonito y de hecho es el que llevo de gira con Calamaro. Ajá, ok. El Kayan de 20 watts. Y, por ejemplo, volviendo a esto, ¿cuándo tocas en directo lo pasas por mogollón de pedales o tratas también de mantener el tono del Ampli lo más puro posible? No, intento mantener el tono del Ampli lo más puro posible, siempre. Obviamente con Calamaro, que son dos horas de show, ¿no? Algún pedalito te tienes que llevar, ¿no? Porque si no ya cansa, pero ves un Wawa, un Univype, un Delay, una Octavia, cositas así, ¿no? Para no aburrir. Claro. ¿Y los metes todos por delante en el previo o...? Sí, así. Old school total. Sí, old school. Me compré un cable así de grueso para que no perdas señal. Claro. Y unos buenos cables George L, ¿no? El Moodle Lab para alimentar, ¿no? De manera que no pierda power, ¿no? El sonido. Y la verdad es que funciona muy bien así. Qué bien, Nacho. Qué maravilla. Joder. Nunca te he visto con Calamaro. Me gustaría verte. A ver si por fin esta historia se acaba, ya vuelve todo a la normalidad y hacemos ahí cosas. Sí, seguro que tocamos. Seguro que tocamos aquí. Claro que sí. Mira, te quiero hablar también de... Bueno, no te quiero hablar, quiero que me hables de la gente que ha tocado en este disco porque, a ver, antes me has dicho que este disco salió del confinamiento, ¿no? Bueno, pues el COVID nos pegó a todos duro y no había nada que hacer y de repente, pues bueno, todo el mundo se metió en casa a hacer cosas. Y entonces todo el mundo ha tocado sus partes en cada uno en su casa, ¿no? Sí. Es que... Más o menos, o en un estudio cerca o... Ok, ok. Es que es impresionante lo bien que suena, Nacho, pero no solamente tu guitarra, obviamente. Tu guitarra tiene que sonar guay, genial, pero todos los instrumentos. O sea, estaba escuchando, no recuerdo ahora mismo qué tema, creo que era uno en el que tocaba a Marcelo Novatti. Sí. Y estaba escuchando la caja y yo decía, pero bueno, o sea, cómo... Me encanta, pero bueno, pues mira, Novatti, los temas que me mandó, los grabó en el estudio que trabaja Juanes en Miami. Ah, ok. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿no? Le dije, Marcel, ¿no te importa? Y me dijo, sí, sí, te lo grabo y claro, suena espectacular. Claro, es que es una maravilla, Nacho. Está brutal, está impresionante. Y luego, no solo... Luego también, no sé si recuerdo... En Red Blues, que es este tema que te digo que a mí me encanta, que es una maravilla, hay un pedazo de solo de jamón de este hombre, Germán... ¿Cómo se dice el apellido? No sé. Biedemert. Germán Biedemert. Que es el director musical de Andrés. Ah, mira, fíjate, no conocía el dato. Yo no he visto a nadie tocar el jamón con esa maestría, o sea, ya no solo lo que toca con la derecha, sino con la izquierda, los drawers, ¿no? Cómo los usa, cómo baja el Leslie. Pero es un escandalazo, o sea, es acojonante cómo suena. Menudo pedazo de solo que se hace aquí el amigo. Además, me gusta mucho porque tú eres bastante generoso, por lo menos en el disco. Hay solos de mucha gente, de todo el mundo. Luego hay un saxo también, hay un armónico... Exacto. Exacto. Dos. Dos para el mantenimiento. Que, si, son, compassion. O sea, por eso digo que es una maravilla porque ahí, o sea, la gente que está ahí contigo se lo está también pasando bien. Me hace mejor a mí. Claro, exacto, exacto, exacto. Yo siempre digo esto, la música es como el tenis, ¿no? En el tenis tú tienes que jugar contra gente que es mejor que tú para mejorar tu este. A mí siempre, yo siempre me gusta intentar siempre ser el peor de la banda, no tocar mala puesta, sino que sea mejor que yo, ¿sabes? Y de esa manera tu nivel se levanta, aunque no te des cuenta, es una maravilla. Totalmente de acuerdo. Y si ves a alguien que te gusta mucho como toca y que puedes aprender, pégate a él, dale la brasa y róbale todo lo que puedas. Toca el instrumento que toque, ¿no? Exacto, así es la cosa. Bueno, hay otro tema. No recuerdo ahora que hay un solo de armónica también. Mel's Blues, ¿verdad? Que es... Con Novatti y Salvador también. Ajá, y Manuel del Campo, ¿no? Es el que toca la armónica. Bueno, Manuel del Campo tocaba la guitarra en Def Con 2 conmigo. Ah, ok, no sabía, no sabía. Hay unos rastas por aquí, ¿no? Hostia. Claro, y ahora ya está más retirado, pero lo rescaté para tocar la armónica. Pero espera, ¿y entonces el tipo ya tocaba la armónica entonces o no? Sí, sí, él tocaba la armónica mucho antes. Ah, antes de Def Con 2, ¿no? Sí, sí, sí. Un gran armonicista de blues, buenísimo. Qué maravilla, es que también sonido, gustazo tocando, o sea, es que es de verdad que yo te lo dije en privado, pero vamos, no es bullshit como dicen por ahí, sino que es totalmente cierto. Es un discazo brutal, es una maravilla. Muchas gracias. Los temas son súper divertidos, tiene un poco de todo, ¿no? Pues tienes otro tema así un poco más rollo Cheradkins, así como fingerpicking y todo esto, que también suena muy bonito, un ragtime. Exacto. Y de hecho el último tema también es un tema cantado, ¿no? ¿Quién ha cantado ese tema? ¿Lo has cantado tú? No, 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 ese tema cantó Javier Kalecki. Ah, ok, ok. Que tenemos una banda, un trío con Novatti. Ok. Hacemos versiones, y bueno, y en el disco anterior y en este hice un cerciero el disco con ellos. Claro, claro, qué bueno. Me gusta porque creo que después de toda la brasa de guitarra, la voz es como un aire fresco, ¿no? Y aparte el tema sí que es country gospel, muy emotivo, ¿no? Claro, para descomprimir un poquito, ¿no? Claro, claro, totalmente, con coros, claro. Qué guay. Oye, y una cosa, porque he visto que, corrígeme si me equivoco, hasta ahora lo que tienes son tres discos, ¿verdad? Sí, señor. Solitario, ¿no? Aparte de los que hayas hecho para otros y tal. Y tus tres discos tienen nueve temas, los tres. Y dura media hora, te juro que no es aposta. De verdad, hostia. Te juro que el otro día mirando el tercer disco digo, mía, fíjate, duran casi lo mismo, tienen nueve temas. Eso evidentemente es mi límite, lo que yo aguanto escuchar. Ok. Vale, vale, vale. Más de eso me aburro, me canso. Sí, ¿no? Claro, claro, me pasa eso. Hombre, eso es inteligente viniendo de alguien que hace música instrumental, porque tú sabes que la música instrumental a veces es un poquito más, requiere un poquito más de esfuerzo por parte del oyente, ¿no? Por eso mismo hay que ponérselo fácil al oyente. Claro. Bueno, en tu caso, macho, al haber canciones, aunque sea instrumental, es súper fácil de escuchar. O sea, no es un rollo de... Que a veces pasa también, ¿no? Que, hostia, al tercer tema ya estoy aburrido porque ya me ha dicho este hombre todo lo que tenía que decirme. Si no, este no es el caso. Hay canciones y hay detalles y hay elementos y hay cosas. Lo que decíamos antes, hay solos de los otros instrumentistas, que es obviamente lo que tiene que ser. Claro, claro, ¿para qué los invita si no? Pero fíjate que me parecía curioso el tema de las nueve canciones siempre, ¿no? Digo, no sé, igual es que tiene un rollo de numerología o alguna historia así extraña, ¿no? Te juro que ni lo pensé. Lo pensé. Y aparte, los temas que fui descartando me parecía que no estaban al nivel y al final sí queda nueve, no sé por qué. Ah, o sea, que tenías más temas y descartaste... Sí, sí, siempre tengo más temas, pero me parece que para que quede redondo tiene que ser nueve. Qué fuerte, Mateo. O sea, que es pura casualidad, ¿no? Pura casualidad, sí, sí, sí. Es algo totalmente inconsciente, pero evidentemente muy firme. Ah, ya, ya, ya veo. Bueno, pues el próximo disco también nueve, Macho. Ya no nos puedes decepcionar. A ver, a ver si ya te hago otro disco instrumental. Te digo que ya tengo pocas ganas. ¿Pero no? Fui tanto oscurro que no puedo pensar otra cosa. Claro, claro. Fíjate que, de todas maneras, también a mí se me ocurría preguntarte cuando estaba escuchando el disco, ¿de dónde sale la idea? O sea, quiero decir, las canciones que tú haces, ¿te sientas ahí horas y horas o salen de improvisaciones que grabas y luego lo escuchas y dices, hostia, esto me ha gustado? ¿Cómo te planteas de repente decir, venga, voy a escribir un tema nuevo? Es un poco de todo. A veces te sale la ducha el tema y se te escapa, ¿no? Y otras veces te tienes que sentar con el mate, ¿no? Y, pum, vas a trabajar, ¿no? Y vas poniendo ideas, algunas son buenas, otras no, pero no es solo inspiración. Yo creo que componer es trabajo también, ¿no? Es sentarte y buscar. A veces no sale, a veces sí, pero es trabajo. Totalmente de acuerdo, macho, es así. Es así, tienes que, incluso aunque tengas momentos a lo mejor de inspiración divina, luego esa inspiración hay que desarrollarla bien y convertirla en una canción que... Por supuesto, y aunque no estés inspirado, sentarte, ¿no? Intentar sacar cosas, ¿no? Porque a veces me parece que muchos músicos delegan toda la inspiración, ¿no? Y el trabajo como que lo dejan a un lado y no es así. De hecho, para componer bien también tienes que sacarte canciones. Ajá. De todo el mundo que puedas. Sí, sí, sí. En este confinamiento, por ejemplo, me dediqué a estudiar Bluegrass. Ajá. Solo con la acústica, ¿no? Entonces, te buscas un tema en YouTube y, bueno, te lo aprendes a mi nivel, que es muy difícil, ¿no? Ya. Y vas trabajando eso de poquito y aprendiéndote canciones, te salen mejor a ti, yo creo, ¿no? Claro. ¿Tú cómo te has planteado, es que me parece muy interesante que vayas diciendo eso porque se me ocurre preguntar cómo te has planteado tu estudio. O sea, por ejemplo, cualquiera que escuche este disco va a saber que tú tienes un vocabulario, pero vamos, completamente... Tú sabes, si nos ponemos a hablar de la música con el símil de los idiomas, y este, y por ejemplo, el country o el blues o cualquier otro de estos estilos fueran idiomas, tú hablas esos idiomas a la perfección con un acento de un tío de Arkansas, macho. Entonces, ¿cómo has llegado a ese punto? ¿Has transcrito mucha música que te molaba? ¿Ese es el método que has usado o cómo...? Sí, sacar todas las canciones que puedas, sobre todo ya yo en los noventa ya me gastaba un dineral en VHS, en todos los días de Hot Leaks, ¿no? De Arlen Roth, ¿no? Y me aprendía muchísimo de todos esos. Después me compré DVDs, por ejemplo, también yo di clases con Carlos Raya, con Juanjo Melero. Hostia, otro grande, brutal, claro. Son tipos que tocan muy bien, ¿no? Y te van, te van impregnando. O David Wynn, ¿no? David Wynn. Sí. Es un genio del country, viviendo en España. Claro, claro, claro. Y este tipo hay que aprovecharlo. Claro. O Francisco Simón, ¿no? Sí, 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 total. Espectacular, ¿sabes? Y el tuanguero, que toqué mucho tiempo. Con él, claro. Estabas con Calamaro, ¿cierto? Claro. Estos tipos que te digo, estos cinco tipos, me enseñaron muchísimo, ¿no? Y no solo te enseñan, sino que te dicen por aquí. Ajá. Entonces tú ya vas por ahí con una seguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Es que es curiosísimo, macho. Me encanta esta historia que me estás contando. Porque, por ejemplo, tú sabes, yo estuve viviendo en Estados Unidos unos años y allí en Austin, Texas, en la ciudad de Stevie Ray Vaughan, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces me di cuenta de que había una escena. ¿Sabes? Había una escena musical muy potente y eso a mí me ayudó mogollón a pillar todo ese vocabulario. Obviamente la escena en España, en Madrid, no es ni de coña la que es allí, pero los... Exacto. No, pero además los nombres que tú has tirado aquí hace un momento, o sea, son, vamos, todos ellos los que has dicho son gente de nivel aquí, o sea... Oh, nivel todo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, porque vamos, nos ponemos a hablar del tuanguero, de Carlos Raya, de Juanjo Melero, de David Wynne, de todos estos... O sea, lo que quiero decir es que fuiste bastante listo, ¿no? De ponerte al lado de toda esta peña, ¿no? Para pillar todo lo posible. Claro, yo me pegaba a ellos. Yo, miserable gusano, por favor. O sea... Bueno, no creo que ellos digan lo mismo. Bueno, pero era, por favor, regálame cosas, críticas, lo que sea, leaks, ¿no? Claro. Claro, cuando iba a casa de Carlos Raya, ¿no? Antes de Fito, antes de todo, ¿no? Sí. Él me daba clase con una española con cuerdas de metal, ¿sabes? Él no tenía las guitarras que tiene ahora que os amplio, ¿no? Claro, claro. Ya vas a tocar la española esa con las cuerdas de metal, Robert Johnson con el Light, mirad, alucinante. Claro, es que claro, si uno tiene los oídos abiertos y tiene la suerte de tener al lado a esos bicharracos, pues claro, al final terminas convirtiéndote tú en uno de ellos, como es el caso, entonces... O por lo menos sacando de cada uno lo que te gusta, ¿no? Claro, claro, pero es que eso es una maravilla, macho. Es que eso, o sea, no se puede entender. Por ejemplo, Stevie Ray Vaughan no se puede entender la escena que el tipo tenía, ¿sabes? Porque mira, yo tengo aquí... A ver si la puedo... A ver si... Tengo aquí una foto, mira. Mira, este es B.B. King, ¿no? Y esta es Lucille. Este tío se llama Clifford Anton. Este tío era el dueño de un garito que hay allí en Austin que se llama Anton's. Sí. Stevie Ray Vaughan tocaba allí y de repente, cuando era un crío, ¿no? Pues a lo mejor aparecía por allí Albert Collins y este hombre le decía, venga, súbete con Albert Collins, tal, no sé qué. Y así, ¿sabes? Entonces, claro, a ver, no le estoy quitando ningún mérito a Stevie Ray Vaughan porque era para mí un genio, pero su entorno, ¿sabes? Tuvo la enorme suerte de fraguarse, digamos, de pillar toda esa influencia. Y claro, normal que saliera, ¿no? Que saliera... Como Jimmy Hendrix, por ejemplo, pudo tocar con Little Richard. Nada más y nada menos, ¿no? Claro, exacto. Exacto, Little Richard, que por cierto, no sé si sabes aquello, ¿no? Cuando Jimmy Hendrix luego fue famoso, por lo visto, Little Richard le dejó de ver algo de pasta, ¿sabes? Y Jimmy Hendrix estaba un poco mosqueado, ¿sabes? Y no le dejó pasar al camerino o algo así. No lo sabía eso, muy buena. El Jimmy Hendrix luego ya cuando, fíjate, ya era Jimmy Hendrix con la Experience por ahí, ¿no? Tocando en todos los festivales de la época, ¿no? Y Jimmy Hendrix como que quiso ir a hablar con él o lo que sea. Y el otro se acordó de que él... El rencor, el rencor está ahí presente, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, eso la moraleja es paga siempre a tus músicos. Siempre, sí. Y si tú no cobras, te jodes, pero págale. Exacto. Vamos a llevarnos bien con los músicos. No hagamos esas cosas, por favor. Pues sí, macho, esa es la cosa. Así que nada, bueno, pues no sé si... Me queda una cosita más por preguntarte, no sé... Por favor. No sé si este disco lo vas a presentar en algún lado, cómo está el tema con el tema del COVID y tal, si vas a presentarlo en directo en el futuro, ¿qué planes tienes? Mira, te voy a hacer así una pequeña reflexión. O sea, después de tres discos. Primero, tienes que llamar al garito, y venderte. Tú, contrátame, soy buenísimo. Si te contratan, busca a los músicos que puedan esas fechas. Sala de ensayo, ¿no? Paga la sala de ensayo. Paga los taxis. Después termina el show, tú no vas a cobrar. Entonces, hay que tener muchas ganas, ¿sabes? Y yo no sé si ahora mismo tengo ganas realmente de ponerme a hacer eso, ni la economía para hacer eso. Claro, es que eso es algo que para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, tiene que saber cómo es, a lo mejor, este mundo. O sea, lo complicado que es. La gente que nos esté escuchando tiene que saber que la clase media musical ya no existe. No sé si en algún momento existió, pero de momento, ahora mismo, hoy por hoy, no existe. Entonces, claro, es un problema y una pena muy grande, pues que un artista, como es tu caso, que tienes un trabajo así, ¿no? Que es una maravilla. Yo creo que en Europa tenemos una suerte brutal de tener a gente como tú haciendo música y tocando este estilo de música que no lo encuentras todos los días y es una auténtica tragedia que no puedas, digamos, desarrollar esto de una manera normal. O sea, ya no estamos hablando de ganar dinero, pero simplemente... No, por supuesto, pero de vivir dignamente, ¿no? Exacto, exacto. Nada más. Ya, ya, ya. Bueno, si viene una oferta interesante, armo la banda y toco, ¿no? Pero aún así tampoco tienes... Te puedes rodar como para que la banda suene engrasada como los God Mule, ¿no? Que tocan todos los días. Claro, claro. O estos, los Lerick Clacks, ¿no? Y Susana... Claro, que están tocando días sí, días no. Claro, y suenan increíbles. Claro, entonces tú haces un bolo o dos y bueno, tal, esto se equivoca. Uy, que venía ahora. Y claro, y al final... No solo no cobras, sino que terminan medio mosqueado después del bolo. Entonces... Ya, 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 ya. Bueno... Es complicado. Sí, es complicado. Pero bueno, lo que sí que podemos hacer, lo que sí que podemos hacer, aunque la música en directo está en la situación en la que está y tal, lo que sí que podemos hacer es apoyar, ¿no? Podemos comprar este disco, ¿en dónde lo podemos comprar? Bueno, a través de mi web, perfectamente. O sea, escribes ahí, que yo voy al correo y lo mando encantado y si no, en las plataformas digitales. Muy bien. Bueno, señores, para la gente que nos esté escuchando hay que apoyar esta música porque no podemos permitir, si realmente nos gusta la música, no podemos permitir que estas cosas no se sigan haciendo. Entonces, vamos a comprar el disco de Julián Kanewski, Telecaster, que es una pasada, os lo aseguro, que lo he escuchado ya unas cuantas veces y es una maravilla. Así que estoy seguro que si os mola la guitarra y si os mola, además, la Telecaster... Ah, mira, me sale otra pregunta, ¿no? Voy a seguir preguntando a ti esta mañana, no, perdón, perdón. Tranquilo. Pero de verdad que sí, o sea, es una maravilla y hay que disfrutar de este tipo de música y además, en este vídeo, en la descripción, vamos a poner todos los links de Julián a tu web, a tus redes sociales y, bueno, también a... a los links de Spotify, de, bueno, de todo este tipo de plataformas digitales para que escuchéis el disco. Se me ocurría, y esta ya va a ser la última pregunta que te hago, lo prometo. La que quieras, ¿no? Estoy encantado contigo, tío, charlando, de verdad. No, digo, por ejemplo, ¿cómo de importante es el tipo de guitarra que tienes para la manera en la que tocas? O sea, lo que hablábamos antes que decíamos de Robbenford, Que decía que yo te dije esta es mi guitarra de blues, y tal, no sé qué. ¿Cómo de importante? O sea, por ejemplo, obviamente tú este disco lo has titulado Telecaster y obviamente se nota que has estudiado la Telecaster porque hay una cierta manera de tocar la Telecaster, ¿no? O sea, ¿tú sonarías igual con una Les Paul, por ejemplo? No, una Les Paul, digamos, cambias de guitarra y te lleva a otro lado, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que agarro el estrato y quiero tocar como Landau, me gustaría tocar como Landau, ¿no? O a Les Paul y me imagino a Gary Moore, ¿no? O no sé, los guitarristas o al de God Mule, ¿no? Claro, sí, el Warren Cainz este, ¿no? Tú lo intentas, otra cosa es lo que sale, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú lo intentas, te inspiras, ¿no? En eso. Claro. Pero yo creo que no solo es la guitarra, sino también, por ejemplo, a mí el guitarrista que me inspiró en la Telecaster es Roy Buchanan, ¿no? Nunca había escuchado un sonido así, usando el tono, el volumen, Los bendings, era increíble. Y después James Barton, ¿no? Sí, sí, sí. Con Elvis Presley, o sea, tocando Country Chicken Peek, era increíble. Entonces, con esos dos tipos, a partir de ahí, ya después vino Danny Gatton, ¿no? Albert Lee, ¿no? Entonces, hay estudio ahí, ¿no? Tienes que escuchar las influencias, ¿no? Y qué hizo cada uno, qué equipo usaba cada uno, ¿por qué? Claro. Entonces, yo ya después me empecé a descubrir, ¿no? Me gusta el mástil 17 y cuarto. Ajá. No me cuesta más correr, pero me salen mejor los bendings. Claro, claro. ¿No? Sí. Me gusta más el puente de tres selletas. Claro. Suena más auténtico. Me gustan las pastillas bajitas. Ajá. Ajá. ¿No? Porque hace que respira más, La guitarra no está tan apretada, ¿no? Más madera, menos metal, suena, ¿no? Y bueno, y vas descubriendo cosas, Que te sienta bien a ti, que no, ¿no? Uso 011, por ejemplo, en la Telecaster, lo que es termino. Claro. Entonces, tú estudias y te vas conociendo, ¿no? Es todo técnica, guitarristas, canciones, ¿no? Claro. Sí, eso obviamente, pues, lo que hemos hablado antes, ¿no? Necesitas tener, digamos, ese repertorio para, para, para asimilar ese vocabulario, Para que, y te digo más, ensayarlo, tocarlo en vivo, grabar, es que, es todo, ¿no? Hasta que realmente te empapas de un estilo, ¿no? ¿Tú cuando crees, cuando crees, por ejemplo, que, porque, bueno, a ver, entiendo que la pregunta es, a lo mejor no, no, no viene muy a cuento, porque obviamente llevas muchos años y ya me he dado cuenta que desde casi el principio de tu formación te metiste en, en este tipo de sonidos, pero, por ejemplo, cuando estudias algo nuevo, por ejemplo, ahora me dijiste que estabas con el Bluegrass y tal, cuando estudias algo nuevo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que tú crees que ya te suena a verdad, que te suena de verdad? ¿Sabes a qué me refiero? en lugar de decir, es que estoy imitando a alguien. Nunca me pasó eso. ¿De verdad? Sí. Te lo juro, te lo juro, nunca, nunca sentí que, digo, he llegado, por fin, nada más lo sentí. No, o sea, obviamente, entiendo, entiendo eso, pero me refiero a lo que sé, que tú digas, no sé, que no estoy, no estás, digamos, tratando de sonar a alguien más, sino que, es tu sonido, es tu rollo, ¿no? tú, no sé, ¿no? Es una mezcla de lo que intentas hacer, con lo que te sale. ¿No? Me parece, o sea, siempre, Roy Buchanan y Danny Gatton, Albert Lee, siempre están aquí, siempre los tengo aquí, ¿no? Entonces, yo me pongo a tocar y, y es lo que te sale, sale una mezcla, ¿no? De eso, ¿no? Hay cosas que no puedo hacer, porque Albert Lee, Danny Gatton son, son tipos muy virtuosos, ¿no? Pero, bueno, pero fíjate que, entiendo que al final será una cosa, se me ocurre, ahora que estoy hablando contigo, que será una cosa, más bien, inconsciente, o sea, quiero decir que, bueno, pues tú tratas de hacerlo, y a lo mejor, está más bien en el oído del oyente, el creérselo o no creérselo, ¿sabes a qué me refiero? Sí, la mayoría de la gente no conoce todo este, toda esta música, entonces, se creen que soy súper original, ¿sabes? Pero en realidad, en América, Roy Buchanan es como Jimi Hendrix, y aquí, Roy Buchanan es ¿quién? Sí, ¿sabes? Ese señor con sombrero. Claro, claro. Claro, claro, tú escuchas hablar a Jim Campilongo, o a Duke Levin, de Roy Buchanan, y está el primero, siempre. Ya, claro. Bueno, pero eso es, claro, esa es la cosa, todos tenemos nuestras influencias, ¿no? Pero bueno, es también tocarlo con convicción, ¿no? Y creo que cuando uno, es que por lo menos, la percepción que yo tengo, es que cuando uno está tratando de tocar, de una manera que no, es del todo natural, para sí mismo, eso se nota, la audiencia lo nota, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que a ti todo esto te suena tan sumamente natural, por eso te decía, como decía antes, que suena, a mí me suena, o sea, lo que yo escucho de lo que tú tocas suena ahí, exactamente igual de natural que les suena a ellos. Luego podemos hablar de, más virtuosismo, menos, sonido, tal, no sé qué, pero a nivel decir la verdad, o sea, la verdad está ahí, ¿sabes? Entonces, por eso me gusta tanto, ¿sabes? El rollo, por eso, porque la verdad está ahí. Entonces, eso es lo primero, lo que, lo que a mí, lo que yo primero busco, ¿sabes? es en un guitarrista o en un artista en general, me da igual, ¿sabes? Ya sea un cantautor, un cantante, un baterista, lo que sea, que sea auténtico, que sea de verdad, ¿no? Y en este caso, pues ahí lo tenemos. Claro, claro, pero es todo en un contexto, ¿no? Es la canción, el estilo, cómo arregles la canción, cuánto dure, ¿sabes? Pues son muchos detalles, pero para estar dentro de un estilo, ¿no? Sobre la producción, ¿no? Cómo mezcle, ¿sabes? Si yo hago este disco con mucha reverb, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, con un eslabón que la caes, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Claro, claro, claro. Es que ahí está, eso también es sabiduría, ¿no? Es mi experiencia, ¿no? Y, y bueno, y decir, y hacer un poco, tomar decisiones, al fin y al cabo, ¿no? Porque mucha, mucha, bueno, mucha, la mayoría de la música es cuestión de tomar decisiones. Constantemente, constantemente, claro, si tú eres un gran futbolista o un gran tenista y tus decisiones son equivocadas, no lo vas a hacer. Lo vas a perder, aunque sea buenísimo, ¿no? Es así. Y las decisiones son todo, totalmente. Así es. Bueno, señores, pues nada, ya yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Fijaros que estamos hablando de el disco de Julián Kanewski, Telecaster, aquí en el canal de Vegatren, porque aquí lo que nos mola son las guitarras. Nos gustan todas las guitarras, toda la música. Y bueno, este disco no lo podíamos dejar pasar y de verdad que os lo vuelvo a decir, escuchadlo, compradlo, porque seguro, seguro que lo vais a disfrutar una maravilla. No hay otra. Así que nada, bueno, hasta, nos vamos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte y que sepas que cuando quieras, cualquier otro disco que saques, a ver si te sacas uno de Bluegrass y te vienes y lo presentamos. O uno con palanca. O uno con palanca, exactamente. Uno así, rollo Jeff Beck. Muchas gracias por este ratito, tío, de verdad. Gracias a ti. Un placer, maravilloso. Y nada, para todos vosotros, darle like a este vídeo, comentar, compartirlo, suscribiros al canal, porque estamos comiendo un vídeo nuevo cada jueves por la noche. Y nada, el siguiente será en inglés para la gente que es del otro lado del charco. Pero bueno, pues aquí seguiremos chapurreando en un idioma o en otro. Así que nada, hasta el próximo vídeo de la semana que viene. Pasadlo muy bien, tocad mucho vuestra guitarra y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Julián. Chao, Cefo. Un placer, tío. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.